Super Clean, fanáticos de la limpieza. Y comenzamos, nos sugirió el director, dice, bueno, ante tanto susto, tanta inquietud de parte de los chicos, me sugirió que haga un proyecto. Hicimos un proyecto sin saber que iba a tomar la dimensión que tomó y que iba a participar de esta feria tan maravillosa que es Tecnópolis. Llegado el momento, bueno, nos participamos de la feria y fue tomando vida, tomando otro rumbo. Y en cada instancia, como tiene que es la regional, la provincial y la nacional, lo más maravilloso es que le fueron dando ese valor que tiene trabajar durante el proceso de este proyecto. Y llegamos a Tecnópolis, que para mí fue... ¿Cómo se llega ahí? ¿Con qué fueron? Nosotros recibimos primero una invitación a la parte provincial, participamos. Segundo y tercer ciclo recién pueden viajar algunos estudiantes con cada profesor o cada profesora. En mi caso no, porque era primer ciclo. Y después llegamos a la nacional con la invitación, por supuesto, y se hacían durante esos tres días ahí en Buenos Aires. Y bueno, nos presentamos a participar. Hay que armar un stand. La experiencia es maravillosa porque llegás ahí y ves ese lugar tan... Yo llegué con el bolsito, con la carpeta de mi proyecto y ver eso con esa dimensión, con esa cantidad. Se presentaron más de 650 proyectos de todo el país. De todo el país. Y llegar nosotros de la provincia ahí, yo estaba... Se podrán imaginar, es hermoso realmente llegar a esa instancia con nuestra provincia y nuestra ciudad. Y sobre todo, para mí particularmente, dándole el valor a mis estudiantes, a la escuela que hace tantos años que estoy. Y que llegaron ahí.